Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de los últimos acontecimientos en la Corte Suprema de Justicia y el impacto que tiene a nivel de dos áreas en el país, en lo político y en lo económico. Dos distinguidos invitados nos analizarán este tema. Presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, y el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ivi Díez Coavarilla. Por la cercanía los saludo. Bienvenido, abogado. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estamos? El fallo del viernes para ambos. ¿Les sorprendió como un conocedor de lo que se discute en los plenos? Hay quienes dicen, abogado Disco Avarilla, que cuando se convoca un pleno, la presidencia no se arriesga. Es porque ya tiene seguro que su posicionamiento no fallará. ¿Es así o hay cambios de última hora en los plenos? Mire, cuando se produjo la convocatoria de la presidenta a los demás magistrados, ya era un hecho consumado. Ya se sabía que se iba a quedar mínimo 8 a 7. ¿Cómo en efecto así sucedió? O sea que en casos tan importantes y de esta naturaleza, que van a tener un impacto político, porque al final el impacto era político, lo que esperaban los juristas era si era Stung o Stung. Y entonces al final se dio de origen y esa era la única diferencia que la gente tenía duda cómo iba a salir ese fallo. O sea, no hubo extrañeza de que el fallo fuera inconstitucional, porque así lo tenían certificado y antes de entrar en el programa ambos coincidían. Para nada. Mire, yo he estado opuesto a esa reforma constitucional, porque me parecía que se estaban creando circunstancias y condiciones que no eran posibles que se dieran al territorio nacional. Claro, aquí se aprovechó un recurso de inconstitucionalidad que puso la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para tratar un tema que era el tema de educación. Cuando la responsabilidad, ese recurso ya se había declarado inconstitucional en una corte anterior. Y luego el Congreso Nacional, este Congreso también la declaró el recurso inconstitucional. Lo único que no hizo fue ratificarlo en la siguiente legislatura. ¿Y por qué no se hizo? Porque en eso surgió la división del partido de gobierno y entonces no tenían la mayoría y no se atrevieron a manejarla. Y yo manejo otro concepto, que este es un distractivo. Dada las circunstancias del narcovideos donde están involucrados funcionarios de este gobierno, la única manera de hacerlo era en las condiciones en que se produjeron. Y ahí están los resultados. Han amenazado a toda la oposición, que me parece que es otro tema, otro error, de que los van a meter presos, que les van a hacer esto, que les van a hacer lo otro. Y aquí no va a pasar nada, chévere. No habrá una acción por traición a la patria en contra de quienes violentaron la norma constitucional. Mire, hay un principio jurídico que dice nulo un crimen, nula pena, sin ley. Y hay otro principio jurídico que dice sin ley, como solo está enunciado en la Constitución de la República. No así está en una ley ese delito de traición a la patria, en qué se constituye y cuál va a ser el procedimiento. Tus conceptos, abogado. Buenas noches, bienvenido. Pero, ¿cómo han recibido a nivel de, bueno, debo consultarle, a nivel del sector privado? Usted sigue siendo el gerente de asesoría legal de la iniciativa privada y tiene responsabilidades como presidente del Colegio de Abogados. Gracias, Chendo. Y yo coincido con el abogado, Ivis Antonio Disco de Barilla, maestro, ¿verdad? De quien hemos aprendido muchísimo sobre el tema, al final, del manejo de los órganos colegiados. O sea, ninguna corte se va a convocar si no tiene certeza de lo que va a ocurrir. Y que conste que eran dos temas los que estaban para ese mismo día. Y en uno de ellos, para mí, ambos, y se me había consultado, para mí ambos tienen vicios de inconstitucionalidad. Tanto las sedes, desde el momento que se trató allá en los años 2012, y posteriormente el decreto que se emite en el 2013, así también lo que es el decreto de amnistía, que también estaba citado para ese día. Dentro de la agenda, en lo particular, yo creo que en relación con lo que era la sede, ya sabíamos justamente cuál era la resolución, porque todavía no conocemos la sentencia. Y de hecho, en pláticas que yo he estado sosteniendo con algunas personas que han tenido la oportunidad de consultar sobre la discusión, entiendo de que los 15 magistrados coincidían ese día, de que es inconstitucional el tema de las sedes. El gran debate se abrió en cuanto a temas muy puntuales. Número uno, el tema de que ya se había conocido por una corte anterior. Y esto es muy importante, porque al final puede surtir efectos de cosas juzgadas. Y es volver a conocer sobre un asunto en donde ya se ha pronunciado el poder judicial. Y esto hasta cierto punto también nos coloca en una situación plena de inseguridad jurídica en el país. Sin embargo, existía la coincidencia de que tenía vicios de inconstitucionalidad. Y el segundo punto, como muy bien lo expresa también el abogado Ibis, es relación a los efectos de la nulidad. O derogatoria que tiene esta sentencia, o que puede llegar a tener la sentencia. Si era desde su origen o desde siempre, como es el significado ex-tun, o a partir de ahora con el significado ex-num. Al final es la primera sentencia, por lo menos de lo que yo tengo conocimiento, que se emite bajo un efecto desde el origen. ¿Por qué? Porque siempre al final se ha tratado de preservar de que todo aquello que se ha actuado, darle algún tipo de tratamiento jurídico durante estuvo vigente. Porque no podemos desconocer de que los actos también, pues, se consideran, así como en lo administrativo, de que tienen presunción de legalidad, hasta que no exista una autoridad que diga lo contrario. En este caso, la única autoridad que podía decir lo contrario era la Corte Suprema de Justicia, o como muy bien lo señala también el abogado Ibis, en el caso del Congreso Nacional, que le tocó conocer y que de hecho emitió dos decretos. El decreto 32-2022, en donde se conoce la modificación o reforma a la Constitución de la República, devolviéndola al Estado previo, pero que no surtió efectos porque no se ratificó, y el decreto 33-2022, que es el que contiene la derogación de lo que es la ley orgánica de las zonas de empleo y de desarrollo económico. Es decir, la ley de las sedes, y esto es muy importante tenerlo claro, ya no tenía ningún tipo de existencia jurídica. Lo que todavía estaba vigente era esa reforma constitucional que se había hecho en el año 2003. Y es justamente, basándose en lo que es esta acción que se presenta por parte de la UNA, que se hace un análisis también interpretativo en el sentido de establecer, bueno, no pudiéramos conocer de este recurso si no existiese todavía la reforma de la Constitución. Y esto, a nivel incluso de los mismos tratadistas, abre un gran debate, porque la acción de inconstitucionalidad está casi siempre prevista para leyes secundarias, es decir, aquellas normas que están en contra de la Constitución. Pero no directamente a la Constitución. Estábamos hablando sobre... Por eso le digo, es un tema de gran debate dentro de la doctrina constitucional, porque hablamos de la inconstitucionalidad de la Constitución. ¿Cómo quedan ahora en este escenario las inversiones? Porque ese es el otro escenario que ahora se está viendo. Hay una zona especial de desarrollo en Roatán, hay otra en San Marcos de Colón, Choluteca, y otra en Choloma, Cortés. Esa inversión... ¿Qué pasará? Es muy importante que se puedan poner de acuerdo. Y aquí, yo lo que he escuchado, por lo menos, y creo que ha sido público por parte de toda la ciudadanía, se ha dado a conocer de que se va a tratar de proteger esas inversiones. Pero, ¿cómo? Esa es la gran pregunta, porque la sentencia no la conocemos. No conocemos cuáles han sido los argumentos jurídicos o cuáles son los argumentos jurídicos que se utilizarán dentro de la sentencia para lograr esa protección dentro de un régimen económico. He tenido también la oportunidad de leer algunos artículos que se han publicado desde la sede Próspera en donde ellos vienen e insisten en la temática de que un modelo o un régimen fuera de lo que son las zonas o jurisdicciones especiales no les funciona a ellos porque se sale de ese modelo económico. Y es aquí donde uno ve esas consecuencias, porque recordemos que la sede de Próspera tiene interpuesta una acción en contra del Estado de Honduras por más de 10 mil millones de dólares que significa un tercio del Producto Interno Bruto de nuestro país y que de repente no son los activos que están invertidos ahí pero ellos consideran de que al no tener ese modelo de negocio que se les vendió en algún momento pues entonces pierden y tienen un perjuicio que lo han estimado en esa cantidad. Yo soy... Es opción abogado Solorza no apegarse a los regímenes que tienen vigentes a nivel de las inversiones en Honduras ejemplo Roatán tiene una zona libre ¿pueden entrar por esa ruta o no les abarca de acuerdo a lo que ellos ellos pueden involucrarse en cualquiera de los regímenes que tenemos pero si tienen que pagar obviamente vamos al tema de lo que alega ahora Próspera porque Próspera alega de que aunque existen algunos modelos no se ajustan a lo que ellos querían porque ellos querían una jurisdicción especial y es ahí donde está su perjuicio y es ahí donde cometemos siento yo algunos errores porque no podemos desconocer y esto yo no lo puedo desconocer de que cualquier inversión que se haya hecho para bien o para mal muchos alegan de que se utiliza incluso el término de inversiones de buena fe pero son inversiones que se hicieron dentro del país y que contaron en su momento con el aval del Estado de Honduras y eso es lo preocupante en esta situación porque el haber contado con el aval del Estado de Honduras pues también el Estado de Honduras tiene que buscarles alguna medida de cómo salir adelante hay otros esquemas en el caso de la sede Morazán incluso me consta porque ellos llegaron una vez al Consejo Hondureño de la empresa privada a presentar una alternativa de una especie de zona libre en temas residenciales y en el caso de la zona de empleo y desarrollo económico ubicada en San Marcos de Colón conocida como Orquídea que es en realidad agroindustria ellos podrían ajustarse a cualquiera de los otros regímenes creo que cada una tiene sus características muy propias pero en donde más dificultades están teniendo para ponerse de acuerdo puede llegar a ser la zona próspera en Roatán Abogado Discuá ¿Por qué usted me habla del tema político que se mezcló en esta decisión de la justicia hondureña? Que las cosas jurídicas van siempre tienen un efecto también político no solo económico tiene un efecto político un efecto social entonces en este caso ¿a quién le competía esa atribución de ratificar esa derogatoria que hizo el Congreso al Congreso Nacional? ¿Cómo comprometió el legislativo a la justicia con esta acción? ¿Debió ser más una determinación de los legisladores y no llevarla al seno del Poder Judicial? Bueno en su campo los dos tienen competencia la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional conoce de los recursos de inconstitucionalidad del recurso de revisión del aviacorpus del amparo eso específicamente fue lo que hizo la universidad dijo no se violentó se mancilló esta garantía constitucional que entiendo yo que es el tema de de la de la independencia de la educación y luego el Congreso que es el órgano político que es el que tiene que ver en su conjunto la norma lo derogó pero no bastaba derogarlo sino ratificarlo y que es lo que hizo en un cálculo político dijo no tengo la mayoría y como no tengo la mayoría voy a dejar bueno fue corriendo que la Corte Suprema de Justicia primero la conoció la Sala Constitucional y no se pusieron de acuerdo después lo llevó al Pleno y ya se sabía era una muerte anunciada 8 a 7 una muerte anunciada como va a suceder con el recurso de amnistía ese recurso no lo van a declarar inconstitucional 8 a 7 ¿por qué? porque afecta intereses políticos y claro frente a ese video que está corriendo todo el país y el mundo más la muerte de este ambientalista en Tocoa entonces había que hacer un distractivo de las circunstancias que dieran y creo que era el momento oportuno ¿y cuál es el momento oportuno? amenazar a los que votaron a los ciento y pico diputados que votaron que lo van a iniciar una acción penal porque tienen el control del Ministerio Público tienen el control de la Corte Suprema de Justicia entonces lo que están haciendo es asustando ¿qué va a pasar algo? no va a pasar absolutamente nada ¿por qué? quien el megapoderoso el Estado que vigila el pato trasero tiene un arma poderosa con el curso del tema de la extradición que ese es un tema que también es parte de todo este proceso vamos a denunciar el tema de la extradición ¿por qué? porque hay un narco video y en función de ese narco video ponen precario la continuidad de este gobierno me advierte entonces usted no descarta que hasta marzo uno de marzo para ser puntuales que estará vigente este periodo de seis meses sobre la denuncia del tratado ¿pueden venir peticiones de extradición? totalmente si todavía está vigente hay algunas disposiciones que pueden estar en suspenso pero yo le garantizo y le aseguro que no solo fuese el narco video hay más evidencia sobre este hecho que al final ¿dónde es que se gana? en la crisis un conflicto con la gente del partido nacional un conflicto con la gente del partido nacional lo que me parece que estratégicamente quien ha diseñado esa política se está equivocando ¿por qué? porque toda la oposición la está uniendo ¿contra quién? contra el partido gobierno y al final después que se dé vuelta la cuestión ahí me van a contar ¿en qué puede cambiar el panorama político que se avecina para 2025? ¿cuánto desde ya estamos en plena campaña? por más que digan que la apertura del proceso como tal en presentación de planes y anunciándose y proponiendo al pueblo hondureño los aspirantes será hasta febrero o marzo del 2025 pero desde ya tenemos abierto todo todas las encuestas que es lo que indica insatisfacción del pueblo de honduras en términos generales a un partidario quiere que se vayan y luego estas cuestiones no las van a arreglar tomas de carretera manifestación de taxista o sea la gente está insatisfecha porque hay promesas que han sido incumplidas y que ya no hay espacio para cumplir el caso de la Sisi que es lo que le dice las Naciones Unidas tienen que derogar esa ley de amnistía y si no lo hacen no vamos y esa es una promesa de campaña como otras incumplidas entonces yo si creo que el partido de gobierno esté en una crisis a lo interno que cree creando otra crisis en el país va a lograr salir adelante y esto no es estrategia de nosotros es una estrategia de Venezuela una estrategia de Cuba una estrategia de Nicaragua de todos los países del orden totalitario que se tiene solo que al margen de la izquierda un elemento y lo vamos a desarrollar queda planteado para ambos por el tiempo y tener toda la amplitud para escuchar sus opiniones que pasó con el otro tema de la amnistía estaba para discutirse el mismo día claro habían quedado 8-7 desde el origen y desde el momento hacia adelante ganó desde el origen habían algunas posibilidades de cambio en poner la amnistía con inconstitucionalidad desde el origen y esto generaba otro escenario y por eso se suspendió o que pasó no, no lo creo yo lo que creo es que son algunas victorias en este caso el de las sedes pues manifestarlo y posteriormente se presenta como una victoria de partido de gobierno lo cual es incorrecto y le digo por qué porque creo que este tema de las zonas de empleo y desarrollo económico muchas organizaciones de la sociedad civil son las que se pronunciaron al respecto de la inconstitucionalidad o no yo nunca vi un comunicado técnico jurídico por ejemplo de ningún partido político al respecto de lo que son las sedes esto es un tema que entra dentro del debate político y que se aprovechan los políticos como el provecho que se quiere sacar en este momento y que yo coincido con el abogado Ivis también en el sentido de que más adelante se va a decir de que esta fue una promesa de campaña cumplida pero ahí es donde no existe esa separación de poderes dentro del estado porque esto es poder judicial no es poder de gobierno no es poder ejecutivo muy bien Gustavo Solórzano presidente del colegio de abogados de Honduras y el ex magistrado de la corte suprema de justicia Ivi Disco Avarías con nosotros al banquillo pausa y ya nos amplían sobre esta interrogante que ha iniciado su respuesta en primera instancia el abogado Solórzano pausa seguimos al banquillo con nosotros el abogado Ivi Disco Avarías y Gustavo Solórzano estábamos en el tema de las amnistías quedaron a nivel del pleno de la corte retomar su discusión si eso no inconstitucional hasta el 8 de octubre ya se tendrá aquí la presencia de los magistrados por lo menos de tres de ellos que estaban en España entiendo que este tema ya fue tratado también dentro de lo que es la sala de lo constitucional entonces los cinco magistrados que integran la sala de lo constitucional no podrían integrar y se tendrá que volver a hacer la convocatoria para que los magistrados integrantes formen parte del pleno y de esa manera volver a tratar el asunto yo coincido si preguntase usted cómo va a ser tratado en mi opinión es inconstitucional pero cómo va a ser tratado creo que la votación va a ser 8-7 pero declarándola constitucional entonces ese es el problema que tenemos dentro de la lamentablemente dentro del sistema de justicia de nuestro país y aquí quiero hacer referencia a algo porque esto fue algo que también ocurrió en el 2013 2014 cuando fueron tratados los asuntos de las sedes de que los magistrados lo vieron más con un énfasis de naturaleza política en realidad por presiones políticas a un tema estrictamente jurídico si aplicase lo jurídico estoy seguro de que deberían de declarar la inconstitucionalidad de la amnistía bueno pero ¿qué pasa si contrario censo es inconstitucional desde el origen? ¿por qué sonríe? es que eso no va a pasar no pasa mire ahí se va a caer la careta de nuevo el 8-7 a favor de que no se decrete la inconstitucionalidad de la amnistía ¿por qué? porque hay una concertación poder legislativo poder ejecutivo fiscal general de la nación poder judicial porque lo que aquí quieren es crear una crisis y la única manera de borrar todo lo que está pasando de los narcovideos es haciendo las cosas como una distracción llevarlo hacia otro campo aquí nadie está pensando en temas jurídicos aquí nadie va a ir preso Rosendo primero no tienen las armas suficientes para meter preso a nadie no tienen una ley que trate eso de traición a la patria nulo un crimen nula pena sin el EGUE y hay otros principios jurídicos aquí lo que están haciendo es como el tema del padrino y cuando se va a confesar el padrino con el cardenal le dice mire me han estafado los del banco Ambrosiano y entonces él le dice mire necesitas confesarte es que no no debo confesarme y al final termina confesando he pecado le he faltado a mi esposa le he faltado me he faltado yo pero también le he faltado a mi madre y a mi padre he mandado ordenar lo que aquí están haciendo es creando una especie de repetición del padrino asustar a la gente para que la gente pueda transar o negociar sobre la autonomía de la voluntad de nosotros los que votamos así que yo lo que creo que y hoy estuve en otro foro donde el foro decía que no es que lo vamos a meter preso y yo le aumenté y hasta le van a sacar los ojos porque lo que tienen es asustado un montón de gente y se lo merecen ¿por qué se lo merecen? porque son arrastrados a sabiendas de que ¿quiénes son los arrastrados? miren los que votan contra la ley todos los que sabían aquí hay un montón de gente que agacha la cabeza o sea los diputados cuando les presentaron el proyecto que por cierto fue un segundo proyecto porque el primero eran las redes y fue inconstitucional y eso llevó en parte a la calle cuatro magistrados que le costaron más de 15 millones de lempiras a Honduras pero también era porque querían la reelección entonces aquí la gente es arrastrada no tienen criterio propio la gente oye a los patrones si lo mismo está pasando ahorita están haciendo cosas contraversales a nadie le interesa a este país y es una vergüenza porque es la gente que le da la vida jurídica la conciencia nacional y no lo hacen bien entonces cuando las cosas no se hacen bien estos son los resultados yo creo que debe haber una nueva clase política tenemos 20 años de estar con esta clase de políticas liberales nacionalistas libres y que por cierto que la renovación es bien reducida y se molestan porque no los meten porque quieren seguir quieren seguir ¿por qué? para protegerse ellos mismos y yo creo que el país necesita ya y beneficiarse no solo protegerse entonces no va a pasar nada me da tristeza decirlo no va a pasar nada y lo que aquí andan buscando con esos narcovideos de la buscar un arreglo pero al final aquí hay un país más poderoso que todos nosotros que aquí no hay seguridad jurídica por eso la gente tiene miedo de invertir si hace un par de meses había una crisis en el poder judicial y luego hubo una crisis en el congreso nacional vivimos de crisis en crisis el tema es que los políticos deben sentarse y ver por mejorar las cosas en este país ¿cómo va a quedar una denuncia hoy mismo la ha presentado un congresista para que de inmediato se arranquen las diligencias si así lo estima conveniente la fiscalía por el tema de traición a la patria precisamente yo estuve con ese congresista y me dije lo que vamos a hacer es que no van a dormir esos diputados no los vamos a dejar dormir porque han hecho cosas contra la ley yo sé que no los vamos a meter presos pero no los vamos a dejar dormir y esa es la verdad y yo creo que es bueno que la gente recapacite yo no puedo tener una actitud diferente a la que no esté conforme a la ley pero ojo porque es peligroso también porque al final también todo esto se vuelve en un tema así es de venganza y de vendetas y eso no es correcto porque cuando me habla de vendetas perdón abogado de vendetas es que un eventual cambio en administración del ejecutivo así es no solo en el ejecutivo en el legislativo en el poder judicial porque al final todo esto se puede volver un boomerang por eso yo decía en cuanto a ese efecto que se estaba esperando que era si era desde el origen o no porque aquí hay un montón de asuntos todavía pendientes por conocer de la sala constitucional un montón de asuntos que tienen que ver con aspectos políticos y en esto usted puede terminar destruyendo un país dándole un efecto desde el origen o desde siempre sobre todo porque puede tirar al trasto de la basura toda la institucionalidad hondureña incluyendo nombramientos de altos funcionarios del estado incluyendo hasta el mismo nombramiento de los mismos magistrados todos recordamos como fueron nombrados los magistrados no permitieron que fueran nombrados por la junta directiva sino que todos los 128 diputados fueran quienes les juramentaran una juramentación en masa usted lo recuerda todos los hondureños lo presenciamos entonces justamente por esos mismos temores pero que pasaría si viene un nuevo poder judicial y trate esos asuntos y echa para atrás todo eso es un tema delicado y eso es lo que yo creo que es importante que todos los hondureños recapacitemos pero esto nace de los errores del pasado y también por haber guardado silencio abogado Ibis durante muchos años ocurrió lo del 2012 y fuimos cobardes como dice usted de habernos parado los hondureños y decir no es correcto que se haga esa destitución de cuatro magistrados al día siguiente eso ocurrió y nadie dijo nada en Honduras hemos estado acostumbrados que las cosas pasan y nadie dice nada y es increíble cuando uno emite opinión y hoy que las opiniones se difunden como le comienzan a decir cosas a uno como de que se calle o que no continúe diciendo nada más y son justamente esos actores políticos ha recibido presiones yo presiones no pero por lo general mandan mensajes verdad como dando a entender de que cuidado con los mensajes etcétera pero la verdad es que hay libertad de expresión y uno puede decir lo que considera y yo en este momento si considero viendo de manera retrospectiva lo que ha ocurrido incorrecto lo del 2012 incorrecta la reelección una serie de errores incorrecta la destitución de magistrados incorrecto por parte de un poder judicial haber conocido de este tema otra vez sobre las sedes a pesar de que ya se habían pronunciado en su momento inconstitucional luego que es constitucional y otra vez inconstitucional yendo por Dios yo soy abogado en que país en que país nos va a dejar un estado de derecho en donde las reglas del juego desde un poder judicial desde un congreso nacional desde un poder ejecutivo está cambiando continuamente y cuando le hablo también de esta situación de que se vuelve un boomerang imaginémonos abogado Divis que en este momento se comienzan a realizar un montón de acciones en contra de todas estas personas que votaron a favor de las sedes cambia gobierno y no obtiene un resultado favorable el gobierno actual se recompone otra vez el congreso nacional tiene en mayoría el oficialismo en ese momento otra vez vamos a ir con una impunidad legalizada a través de un decreto igual de amnistía política diciendo que todo entonces esto va a ser de nunca acabar y eso no podemos continuar bajo ese ciclo político de vida o de mala política de vida en donde los que terminamos pagando somos los hondureños que queremos trabajar y salir adelante a propósito de ciclos en este proceso de larga data porque tiene más de una década de las sedes que arrancó recuerda usted abogado con las famosas redes 2012 ¿cómo queda entonces aquella acción de un pleno de la corte no esta que dijo que eso era correcto? mire hay un principio de derecho que se llama non vis en idem nadie puede conocer dos veces sobre una misma sentencia pero yo no quiero traer porque el tema jurídico es un tema complejo cada quien tiene su posición mire las circunstancias que se están dando hechos igual a mi no me extrañaría que la inteligencia cubana la inteligencia venezolana la inteligencia nicaragüense esté metido en este tema para hacer una crisis porque los hondureños somos muy buenas personas pero influenciados por otros mire lo que pasó en Venezuela mire lo que pasa en Nicaragua mire lo que pasó en Ecuador son vientos que vienen de idea porque hay gente que quiere perpetuarse en el poder y esas circunstancias se dan con cualquier cosa aunque hubiera sido un pleito de comadres lo hubieran llevado al tema político que les interesa que estemos en una crisis y la crisis solo están quienes quienes se benefician del poder y eso como afecta la estructura de la justicia hondureña usted que estuvo ahí adentro porque no es de ahora siempre han existido esas influencias las llamadas o por lo menos las consultas desde otros poderes del estado para establecer como está este u otro tema siempre lo va a llamar alguien pero esa es una decisión e independencia de un juez de ese alto tribunal en otros países ni tan siquiera lo llaman en este país por la idiosincrasia se acostumbra a las relaciones que los jueces van a todos lados lo llaman pero es una actitud suya si a usted le piden algo incorrecto usted lo va a valorar y va a decir no el tema es que aquí todos llegan porque deben un favor y esos favores cuestan caros y yo digo tomando en cuenta las circunstancias que se están dando en el país donde el partido de gobierno ha descendido su popularidad donde hay tomas a cada rato donde hay el otro no han podido cumplir con las promesas de gobierno y lo único que les puede salvar es establecer una crisis y volver a la constituyente que todavía nadie ha renunciado a la constituyente entonces yo si creo que el país necesita un gran diálogo nacional ya las iglesias están preocupadas por este tema hemos descuidado la seguridad nacional se ha politizado la fuerza armada se ha politizado la policía nacional aquí todo el mundo está politizado entonces no podemos extrañar que se pongan de acuerdo el fiscal general el presidente del congreso nacional la presidente de la corte suprema de justicia y otras fuerzas extrañas a manipular circunstancias que a lo que nos van a llevar es a un conflicto a lo interno del país que va a costar va a costar esto se puede llevar como presión para arreglos políticos planteo esto por lo que va a ocurrir a nivel del consejo nacional electoral que en parte pasa por discusiones en el congreso nacional y ojo a esto ahí por un acuerdo antiguo ocupa mayoría calificada y esto solo se hace si los tres partidos ahora mayoritarios se ponen de acuerdo se ponen de acuerdo que va a pasar entonces para llegar a este entendimiento visualiza que es la ruta abogado si yo creo que al final de todo este ambiente político que se está generando y en donde se ven expresiones al no más salir la decisión o la resolución pero no podemos decir la sentencia porque no la tenemos pero si una resolución ellos resuelven la inconstitucionalidad y de inmediato se comienzan a generar un montón de comentarios de actores políticos en donde señalan delito de traición a la patria comienzan a sacar el artículo 555 código penal la imprescriptibilidad de lo que es el delito de traición y prisión de 15 a 20 años más inabilidad por el doble entonces comienzan a sacar todo esto a finalidad ya de crear un ambiente político de zozobra dentro de aquellas personas que habían participado en esto y hay un montón de diputados porque recorremos que esto es perdón incluso el diputado Luis Redondo hizo una publicación en donde dijo que estaba ya listo en la secretaría del Congreso Nacional la nómina de todos los congresistas que en ese entonces votaron a favor de la sede aquí están los nombres si son diputados del 2010 al 2014 ese es el congreso que definió esto son los diputados y diputadas que participaron y que pues votaron para que la sede sucediera tanto la reforma constitucional como posteriormente también el decreto de la ley orgánica muchos de ellos todavía continúan dentro de lo que es el poder legislativo otros ya salieron pero no dejan de tener cierta influencia política y en su momento yo creo de que todo esto puede ser utilizado políticamente para tratar de negociar nuevamente recordemos que ahora hoy por hoy y usted lo ha visto durante las últimas dos semanas el Congreso Nacional ha estado tratando como popularmente decimos los hondureños churros no hay nada que esté tratando todavía entonces hay que tratar lo grueso que es el tema electoral y posiblemente otros temas más que se vengan y es ahí donde puede comenzar esta presión política a surtir algún efecto para tratar de acercar a los tres partidos a tomar decisiones en consenso muy bien hacemos una pausa el abogado Gustavo Solorzano y el también profesional del derecho Ibi Disco Avarías con nosotros al banquillo ya regresamos seguimos esta noche al banquillo con los profesionales del derecho Gustavo Solorzano e Ibi Disco Avarías ¿cómo se redacta la sentencia? ¿cuál es el procedimiento? porque insiste el abogado Solorzano que hay que leerla hay que tener el registro cómo se estructura la misma para tener claridad en lo que tendremos en los próximos días esto es para las próximas zonas ya saberlo si, mire hay un actor que en este caso es el recurso de inconstitucionalidad que interpuso la Universidad Nacional Autónoma ese ingresa a la Secretaría de la Sala Constitucional la Sala Constitucional lo recoge lo lleva a una sala de escribientes una sala de expertos en este tema preparan preparan un documento previo la Presidenta de la Sala se lo turna al magistrado que ella cree oportuno y el magistrado que le dan la responsabilidad de redactar este proyecto lo toma ve los borradores prepara un borrador y lo lleva en este caso en la Sala Constitucional a un pleno de la Sala Constitucional ahí lo discute si todo no es aprobado por unanimidad ese proyecto entonces pasa al pleno donde lo van a conocer 15 magistrados excepto los que ya conocieron de este caso entonces la Presidenta de la Corte dentro de sus atribuciones que tiene y del reglamento interno del Poder Judicial integra magistrados integrantes y esos magistrados integrantes se van al pleno y ahí se hace el debate el debate puede hacerse virtual o puede hacerse presencial en este caso creo que se hizo mixto y se emite una sentencia esa sentencia que se dicta una vez que ya esté emitida la sentencia con las correcciones si hay correcciones la Secretaría la redacta y entonces la pone a disposición para que el impetrante que en este caso es la universidad se notifique de esa sentencia ese es el proceso breve yo apuntaba algo adicional Chendo mire en estos temas la gente se le olvida que nosotros todavía no somos independientes que hay poderes supranacionales que son más fuertes y ese tema de la denuncia del tratado de extradición trae una enorme cola y trae un enorme perjuicio porque nosotros no tenemos las capacidades para luchar contra ese enorme delito que es lo que va a suceder cuando el departamento de estado o el departamento de justicia libere una orden de extradición para un alto funcionario o alguna persona en particular lo van a someter ahí pero al final si no acceden a eso nadie va a tener visa y a todos estos funcionarios aunque se llaman de izquierda a derecha andan zapatos Gucci andan vestidos el otro viven felices cuando van a a Disney World entonces no van a correr ese riesgo porque aquí es un tema de que están sus intereses no va a poder conseguir trabajo va a tener problemas viene el gobierno entonces al final les van a doblar la mano y los van a obligar a que se sienten que negocien a lo interno porque nosotros somos un territorio de alto interés hoy va a decir que usted tiene una actitud totalmente gringuera a mi no me importa eso yo soy independiente y digo lo que a mi me viene en gana por supuesto justificando las cosas el problema es que la gente no le gusta que uno le diga mire todas las funcionarias que hablan candidatas viven locas por andar un vestido Dior o por andar zapatos Gucci o por andar un reloj Rolex o por ir a pasar vacaciones a los Estados Unidos porque no se van a Rusia o se van a Venezuela ahora retomo esto de la sentencia es la misma que profirió la sala de lo constitucional hablando de la redacción o por lo menos esa es la base que van a tomar para darle a conocer a la ciudadanía al pueblo hondureño porque del fallo mire en principio es un proyecto que lleva uno de los magistrados y en base a ese proyecto se comienza la discusión puede tener modificaciones por ejemplo este ex tun o es no no puede ser que había quedado tres dos así es en la sala pero ellos ya no participan solo lo llevan y lo expone otro magistrado y ese magistrado hace un alegato de la justificación porque cree que debe declararse inconstitucional ese recurso o al contrario porque no debe declararse no al lugar y entonces se abre un debate y en ese debate al final la presidenta dice bueno quienes votan a favor del proyecto levantan la mano y quienes votan en contra levantan la mano los que votan en contra tienen una una posibilidad de motivar su voto es decir en esa sentencia pueden motivar porque yo voy a votar en contra de esto y no hay ningún tipo de sanción para los magistrados independientes de la forma en que votan porque la constitución establece que el poder judicial la parte importante es juzgar y ejecutar los juzgados ellos vienen y les ponen conocimiento votan y juzgan y como juzgan mediante una sentencia y esa sentencia va a tener efectos erga ome o sea frente a todos los hombres o sea no es una cosa que solo tiene efectos entre particulares no eso tiene efectos erga ome por eso yo le decía Gustavo perdón abogado dijo este es un caso ya juzgado no tiene ya ninguna acción a futuro aquí es punto final se acabó fíjese echando que las últimas cortes han admitido incluso usted puede presentar un recurso de revisión sobre esa sentencia lo que pasa es que como las fuerzas están ya señaladas 8 a 7 no va a pasar nada pero si en esto hay un cambio de gobierno supongamos que se presenta un recurso de revisión que hay espacio para hacerlo contra las sentencias dictadas por la corte suprema de justicia incluso esta es una revisión sobre un recurso de inconstitucionalidad la corte lo puede revisar o otra corte lo puede revisar y pueden ser circunstancias diferentes el tema es que este es un instrumento jurídico que se ha utilizado para cosas políticas para hacer un distractivo de las cosas que están pasando en el país y mientras esto ocurre hay un tema bueno Gustavo lo conoce por la petición que ha venido sustentando desde hace mucho tiempo el sector privado la inversión de momento como queda por toda esta incertidumbre ese es el elemento al final incertidumbre e inseguridad porque lo que ocurre es que en el país y yo lo he visto o sea he platicado con personas fuera del país en donde me dicen que Honduras tal vez es un mercado principal pero que no invierten en Honduras porque no saben que puede pasar eso se llama incertidumbre y al final tampoco invierten en Honduras porque no tienen las reglas claras de como es las reglas del juego jurídicamente hablando y eso lo único que genera es que tengamos poca inversión extranjera somos el país de Centroamérica con menor inversión extranjera y aunque muchos digan que la inversión está en Honduras sí pero necesitamos siempre un complemento extranjero para poder salir adelante de lo contrario no vamos a lograr una economía robusta y no estamos en este momento generando condiciones para eso hemos venido durante y no hablo de este gobierno hablo de los últimos gobiernos y es que esto viene del año 2018 con una usted hablaba abogado de la crisis en el poder legislativo judicial pero también el poder ejecutivo estuvo en una crisis severa con el tema de la reelección entonces venimos de crisis en crisis en crisis y esto no permite avanzar o generar una estabilidad política económica y obviamente una estabilidad social y que es lo que produce esto echando bueno entonces que la gente venga y diga bueno en Honduras no tengo oportunidades prefiero irme del país a buscar oportunidades a otro lado esa es la consecuencia de todos los errores que hemos venido cometiendo políticamente hablando porque no puedo desconocer de que estas han sido malas decisiones políticas y coincido con el tema de generar crisis y algo que debemos de entender los hondureños y en mi caso particular lo tengo muy claro es que efectivamente se buscan crisis para sacar provecho pero sacar provecho para pequeños grupos que tienen intereses muy particulares para sí mismos ¿se puede cambiar este panorama de país de cara al final del año en medio de toda la actividad proselitista que ya tenemos y con la presión que se está generando ojo a esto en el tema del instrumento fiscal que nos plantea el desarrollo del país habló del presupuesto de la república ¿qué podrá pasar con las discusiones en la cámara a sabiendas de que el gobierno no ajusta a los 65? y hay muchos componentes hay muchos renglones presupuestarios que curiosamente tienen la compensación social entre comillas que no es más que fondos para campaña política yo lo vea incluso hasta la propia percepción que es correcto lo que usted está diciendo que el gobierno en el congreso no tiene la cantidad pero dejamos entonces del lado de esa ya en el imaginario del hondureño está de que los poderes del estado no son independientes de que en el congreso necesitamos también una influencia del poder ejecutivo para poder obtener un instrumento que es presupuesto todos sabemos pero es importante entenderlo para que veamos y en cuanto al tema del presupuesto yo creo que se va a aprobar los 430 mil millones porque al final siempre terminan haciendo eso los mismos diputados y sería peor porque en muchas ocasiones lo que podríamos llevar es al país a un año electoral político electoral sin un instrumento jurídico o una herramienta importante para la economía del país como es el tema del presupuesto yo creo que se va a terminar aprobando con algunas modificaciones pero mínimas como ha ocurrido en otros años al respecto es peor que nos pase lo que ocurrió en años anteriores durante el 2008 al 2009 en donde no contábamos con un presupuesto general de la república y bueno ya todos sabemos cuál fue la historia en cuanto a esa a esa situación Gustavo Solorzano e Ibis Disco Avarías al banquillo pausa ya regresamos seguimos esta noche al banquillo el abogado Ibis Disco Avarías y el abogado Gustavo Solorzano comparecen qué diferencia hay entre este fallo que se emitió el fin de semana y el fallo que en su momento emitió la corte de Jorge Rivera Avilés si Jorge Rivera Avilés con el tema de la elección de Elvin Santos son los efectos es decir era un tema de designados que se le llamaba designados y el otro vicepresidente entonces como es la primera vez que se da antes se declaró ex nunca o sea desde el momento de la sentencia para adelante tenía validez lo anterior en este caso es nada tiene validez se fue de la creación del momento que se dictaron los artículos de los cuales se están separando de la constitución de la república y vuelvo al principio abogado dijo perdón que por esta razón es que al haberse dado una actuación considerada bajo una ilegalidad se presenta según muchos sectores y usted me decía que es asunto de opinión de abogados que hay un delito de traición a la patria tácito y como tal se debe actuar yo puedo decir que los diputados de aquel momento aunque estuvieran claros en las circunstancias les importó un poco si había principio de legalidad o no había resolvieron hoy deberán de estar preocupados pero por qué porque se está utilizando aquel momento para un hecho político de este momento para destruir la oposición lastimosamente la oposición ni en los mismos partidos políticos están de acuerdo no hay una verdadera oposición no hay argumentos jurídicos para hacer una oposición todos tienen temor de algo que deberíamos hablar así como lo estamos hablando acá tranquilamente y con fundamentos jurídicos al final lo que esto va a tener un efecto jurídico y el efecto jurídico es vamos a continuar en la gobernanza o no vamos a continuar aunque no le hayamos cumplido al pueblo hondureño en nada porque ni la CISI va a venir ni hay posibilidad de que venga entonces aquí va a terminar en un gran arreglo donde no va a pasar nada donde sucede lo mismo si el actual congreso está haciendo cosas ilegales contrarias a la ley y entonces mañana o pasado le van a pasar la misma factura y no han derogado un decreto que es conocido por todos no recuerdo ahora el número que es del 2018 conocido como la inmunidad parlamentaria que es el artículo 10 de la ley orgánica del congreso nacional en donde ahí se establece ese va a ser el argumento abogado de Ibis se establece en esa reforma de que los diputados del congreso nacional en el actuar de sus funciones no tienen más responsabilidad es un decreto que por adición lo presentó creo que fue el fallecido el abogado Bando Ramos no recuerdo quién lo presentó le mentiría pero yo sé que existe porque lo he leído ¿verdad? es del 2019 y en ese decreto el actual congreso nacional tampoco lo ha sometido a consideración dentro del pleno ¿por qué? porque no les conviene o sea porque también en este congreso se han cometido errores en donde podría ser deducida responsabilidad a futuro y todo lo que se venga si es que hay argumentos con eso lo que le van a venir a alegar a usted es que los diputados en el ejercicio de su función no tienen ninguna responsabilidad más que la que surja a través de las acciones como el amparo o la inconstitucionalidad como es el caso aún y cuando la vigencia sea del 2019 hasta hoy si es que es lo que va a abarcar y al final aunque cuando eso se discutió en el 2012 no existía existe retroactividad porque al final la acusación va a ser una acusación penal lo que le estoy diciendo es parte de los argumentos que pueden llegar a surgir va a ser una acusación penal de lo cual se van a hacer valer para decirle no importa en materia penal si aplica el principio de retroactividad en fin o sea creo coincido de que no va a existir esa situación de venir y comenzar a meter a todo el mundo a la cárcel pero si va a existir un tema de atemorizar con el delito de traición a la patria y vamos a ver unas próximas dos, tres semanas recordemos que la otra semana también tenemos un feriado en el mes de octubre vamos a estar viviendo ahí algunas situaciones políticas muy relacionadas con esto para tratar de alcanzar acuerdos políticos de lo que se podría llegar a probar dentro del Congreso a futuro bueno quiero revisar tenemos producción un documento que preparó el sector privado sobre el otro tema que quedó pendiente es hasta el 8 de octubre es decir una vez pasada las vacaciones de la semana morazánica este es el contenido del decreto de amnistía de los delitos que dudas es las que generó para ustedes como profesionales del derecho dentro de la empresa privada de la propuesta abogado este documento se preparó junto con el CNA en el año 2022 y ahí más bien está malo porque es el código penal vigente del año 2017 pero aquí lo que se trató fue de recoger todos los delitos que estaban establecidos dentro de lo que es el decreto de amnistía y usted puede ver ahí delitos como falsificación de documentos públicos uso de documentos falsos el artículo 343 dictar ejecutar órdenes sentencias providencias resoluciones acuerdos y en la parte del lado en la columna ahí se establece si en realidad es un delito político o no y aquí o conexo con la parte política y vemos de que en realidad son delitos contra la administración pública delitos relacionados con actos de corrupción como le conocemos los hondureños y si seguimos bajando es hasta la parte final aquí hay delitos hasta malversación de caudales públicos eso no tiene nada que ver con temas políticos verdad el que ha malversado recursos públicos y en donde existen indicios en donde hay un expediente abierto como es incluso lo que motivó a que este recurso fuera conocido por la sala pues tiene que ser juzgado bajo ese tema tráfico de influencias y bajemos había uno hasta de deportación ilegal de armas que tiene que ver la deportación ilegal de armas cuando terrorismo por ejemplo cuando estos temas los tratamos recuerdo yo y que tuvimos un gran debate en el año 2022 si mal no recuerdo en el mes de febrero o marzo recuerdo que muy pocas organizaciones alzaron la voz sobre este tema porque el gobierno todavía venía con toda la fuerza y desde el Congreso Nacional hasta se tenía como cierto temor a enfrentarse a las posiciones del gobierno y del Congreso y el CNA y el COEP hicieron este documento para tratar de identificar cuáles eran delitos en realidad políticos y salían pocos tema de sedición traición a la patria entre otros que tal bien podrían llegar a ser considerados pero la gran mayoría de delitos que contiene este decreto son delitos en realidad de orden común aun y cuando hace la salvedad el legislador que es el juez el que conoce de una causa el que toma la decisión final y que por tal razón ellos hablando de los políticos cuando se han pronunciado libran su responsabilidad y le trasladan la carga al juez abogado ¿cómo es que funciona todo esto? mire el ministerio público quien tiene la acción penal promueve los requerimientos fiscales esos requerimientos fiscales va a un juez dependiendo del tipo de delito a qué tipo de juez llega el juez lo conoce el juez señala las audiencias respectivas y en función de esa audiencia el juez decreta el auto de formal procesamiento o no contra esa decisión del juez va a una corte de apelaciones que dependiendo su jurisdicción si es de jurisdicción nacional o no resuelve y puede confirmar esa resolución el auto de formal procesamiento o lo puede revocar si no está de acuerdo el ministerio público la otra parte recurre en amparo porque es la la acción que le corresponde para que se lo otorga y se lo deniegue ese es el proceso de esa resolución el tema y yo quiero sentarme y vamos a ver el día 8 que se celebre ese pleno para conocer la amnistía de que están hechos los maestrados ahí van a sacar su verdadero yo se lo van a demostrar al pueblo en la forma como razones o como voten pero usted va a quedar vigente por supuesto pero yo desde ya presumo que ese decreto de amnistía dada los impulsos políticos que hay ese decreto va a quedar 8 a 7 que se declare no al lugar y de este decreto se pueden amparar diputados actuales el congreso actual sin importar el color político o tiene una duración puntual estaba delimitado en el tiempo 2009 2012 estaba delimitado en el tiempo si mal no recuerdo tendríamos que volver a revisar pero cuando hicimos el análisis si mal no recuerdo se había delimitado en el tiempo hasta los delitos cometidos en el año 2022 pero esto permitió de que muchas personas que no tienen nada que ver con delitos en realidad políticos fueran liberadas beneficiadas y aquí yo recuerdo que en el gran debate era cuando nosotros exponíamos eso y era no quiero que se me escape la idea decíamos bueno porque tiene que ver por ejemplo tráfico de armas nos decían ah lo que pasa es que les han creado delitos entonces aunque no es un delito político es un delito conexo porque se lo crearon fue un invento etcétera pero si es un invento y yo tengo la inocencia soy yo el que lo voy a tener que ir a aprobar ante un tribunal y el juez obviamente si hay un mínimo indicio de duda pues me va a tener que dejar en libertad porque es un principio también dentro del derecho penal pero bueno así funcionan las cosas en Honduras yo también Gustavo que si usted se acuerda cuando se dio aquel caso en Latinod estaba el funcionario A y el funcionario B eso se queda en investigación solo falta que utilicen este decreto para beneficiarse de este decreto varios y hay otro montón de delitos que se han beneficiado por eso digo el día que se conozca este decreto ahí vamos a conocer de que están hechos los magistrados si realmente son la conciencia jurídica del país o no lo son o vamos a quedar otra vez 8 a 7 muy bien el abogado Gustavo Solor sano presidente del colegio de abogados de Honduras y el abogado Ibi Discoa Varías esta noche con nosotros al banquillo por su sintonía muchas gracias